Yo soy Abicú, pero yo soy Abicú No juegues conmigo, conmigo no juegues tú Yo soy Abicú, a mí podrán demorarme A mí podrán castigarme Y hasta podrán criticarme Pero no podrán pararme Traigo los diez mandamientos de Dios Yo soy Abicú, pero yo soy Abicú No juegues conmigo, conmigo no juegues tú Yo soy Abicú Yo soy el rey de la rumba, de Guaracha y el Bocú, mamá Enterarte tú y tú, yo soy Abicú El que se meta conmigo Tienes que ser bien, right true, right true Enterarte tú y tú, yo soy Abicú Caramba, Roberto, yo soy Abicú Enterarte tú y tú, yo soy Abicú No juegues conmigo, pero yo soy Abicú No juegues conmigo, no juegues tú Esta es tu tala de la rumba, de Guaracha y el Bocú No juegues conmigo, pero yo soy Abicú Eso es como un rumba, de Guaracha y el Bocú Ya es tu tala de la rumba, de Guaracha y el Bocú Gracias por ver el video. Te enteraste tú, y tú, yo soy abigú, yo le canto a Yemaya, a Chango y a Babalú, mamá. Te enteraste tú, y tú, yo soy abigú, porque yo soy Kikiribú, y también Carabalí pa' ti. Te enteraste tú, y tú, yo soy abigú, a Babalá, 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 Abigú, yo soy. Te enteraste tú. El Puma.